La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Cancún rindió su primer informe de actividades correspondientes al periodo de 2017 en el cual se enfocaron a establecer su identidad y fortalecer al interior para integrar a un mayor número de egresados, dijo la presidente de este organismo, Eloína Serrano. Ante el rector de la universidad, Julián Aguilar Estrada, los integrantes dieron a conocer cada uno de los eventos y actividades que organizaron para fortalecer e incrementar los lazos con quienes a lo largo de 20 años han pasado y salido de las aulas. Precisó que ya cuentan con su sitio web, mediante el cual proporcionarán información continua y les permitirá ser un portal para contactar a los egresados con el propósito de tener una base de datos. Por su parte, el rector Julián Aguilar hizo un reconocimiento al trabajo realizado por los integrantes de la asociación ya que han logrado muchos avances en tan poco tiempo. Al informe acudieron egresados de técnicos superior universitario y de licenciaturas e ingenierías, así como la secretaria académica, Elba Gutiérrez y los directores de las divisiones de turismo, gastronomía, economía administrativa, así como docentes de la UTE Cancún.